Eh, hola, perdón, o sea, ¿qué? 716.350 personas jugando, estoy flipando, o sea, ¿cómo puede ser que cada vez jueguen más personas a este juego? Increíble, increíble, estoy anonadado, o sea, estoy deseando jugar, simplemente, estoy deseando jugar. ¿Recordáis, chavales, el anterior vídeo de Call of Duty Black Ops 1 en el cual nos sacábamos rachas muy altas? Pues sí, sí, es verdad que la última vez, la última partida jugamos con un arma muy, pero que muy buena, que me encantó, o sea, me encantó. Nos sacamos los perros dos veces en la partida y quiero volver a jugar con este arma y probar alguna otra más, ya que el vídeo os encantó a todos vosotros. Si no lo has visto, te lo dejo por la descripción, pero ahora vamos a jugar una partidita que digamos, ¡buah!, qué satisfactorio es jugar a este juego. ¡Vamos allá, chavales! Señoras y señores, bienvenidos de vuelta a Call of Duty Black Ops 1, estamos en uno de los más míticos mapas de este juego, estamos en el mapa de Array, muy buen mapa, muy entretenido y sobre todo muy frenético, chicos. Así que vamos a darle caña, chavales, a ver qué ocurre, ojo, que te he visto la cabecita, señor, ojo que te la he visto, madre mía, la mirilla que se me va a cuenca, chavales. Vamos a pasarlo bien, chicos, vamos a pasarlo bien, porque es lo que necesitamos en este canal. O sea, mírale, mírale, mírale la puntería, señor, que tenéis que afinarlo un poquito. Bueno, chicos, ya sabéis que si os gusta este vídeo de Call of Duty Black Ops 1, tenéis que darle un buen like al vídeo para que suba otro en un futuro. Así que ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeo, chavales, darle un buen like y suscribiros si no lo estáis, obviamente. Madre mía, con la última batalla que siempre me sorprende. Tenemos el UAV, lo hemos tirado, chicos, así que vamos a ver, vamos a ver que ahora le vemos un poquito por el mapa, vamos a ver si nos favorece un poquito. Están todos en el respawn, vale, ese por aquí, perfecto, hay otro por allí a lo lejos. ¡Ojo, aquí hay uno! Madre mía, si es que le veía el arma a través de la pared, madre mía. Te he visto, vale, el respawn, ojito que cambia el respawn. No, hay dos, eh, hay dos. Vale, me la ha quitado el compañero, no pasa nada, nos hemos llevado al menos a uno. Y ojito que todavía no hemos muerto, eh, que vamos 6-0, chicos, vamos 6-0. Ojito. Vale, matamos, sacamos la pipa para este. Vamos, perfecto, le matamos, vale, vale, no nos quedará mucho, chavales, para... ¡Oh, tenemos el Black Bear! Vale, lo tenemos, lo tenemos. Ha tardado bastante en salir, la verdad, vale, lo tiramos, chicos. Nos quedarán, no sé si 3 o 4 bajas para lo que es el helicóptero que queremos. Matamos, perfecto, cogemos el carroñero que tenemos muy poquitas balas. Vale, matamos, creo que nos quedará una. Aquí creo que hay un campero. Mírale, vale, está bien activo. ¡Tenemos el helicóptero, chicos, lo tenemos! La primera vez que voy a utilizar esto, o sea, no sé, no sé de qué va, o sea, no sé ni cómo se utiliza ni nada. Así que vamos a ver, vamos a comprobarlo. Yo creo que lo voy a tirar ya, sí, a ver si hacemos un perfect y no morimos. Así que venga, vamos a tirarlo. A ver qué sucede, a ver cómo es esto. O sea, es un helicóptero literal, literal que es un helicóptero, vamos. Vale, tiene misiles. Vamos a ver si mandamos a ese. Eh, no sé cómo se acerca la cámara, creo que no se puede. Eh, ah, vale, lo puedo mover, que me puedo mover. Vale, vale, me gusta, me gusta. Me gusta cómo funciona esto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale. ¡Madre mía, pero qué hinchados nos estamos metiendo, chavales! ¿Otro por aquí? Vale, vale, entran por aquí ahora. Más. 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 Cuidado con el misil. Lo esquivamos, el misil, no sé ni cómo. Otro. Venga, ese, ese no muere. Así que vamos a ver si hay más por aquí. Mira, 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 hay más por aquí. Madre mía, madre mía, pero la que nos estamos hinchando, chavales. Pero, ¿qué está pasando? Y se acaba el helicóptero. Ojito, que no hemos muerto. No nos han matado. Y la partida sigue. No quiero ver la de bajas que llevaremos, chavales. Llevaremos un montón de bajas. Vamos a ver si conseguimos no morir en toda la partida. Pero, madre mía, madre mía. ¿Qué partida nos estamos sacando, chavales? Madre mía, que el compañero se saca ahora un Blackbird. Madre mía. O sea, que esto es la fiesta increíble. Eh, compañero, eres mío. Eh, eh, no puede ser. Vale, tiene última batalla. Vale, vale, le matamos, le matamos. Estamos en el suelo. Perfecto. Matamos, perfecto. Madre mía, ¿cómo nos estamos hinchando? Gente. Vale, se termina la partida, chicos. Se termina la partida. Vamos a ver el resultado. 28 a 0 que nos hemos sacado. Ojito, que ha sido de las mejores partidas que he sacado yo en Black Ops 1, porque tampoco es que lo haya jugado mucho yo este juego en mi vida. Y lo poco que he jugado ha sido dolo por equipos, así que, madre mía, 28 a 0, chicos. Ha sido un partidón. Vamos a ver en otra partida, a ver en otro mapa cómo podemos reventar con este pedazo de helicóptero, chicos. Let's go, chicos. Bienvenidos a la segunda partidita de este gran vídeo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me acaban de hacer un across the map? ¿Me acaban de hacer un across the map? No me lo puedo... Bueno, vamos a ver si ahora no nos sale ningún across the map nadie. Y no nos quedamos flipando, porque es que ha sido increíble que alguien tire un tomahawk al aire desde su respawn y me dé, o sea, de verdad, o sea, en la vida me han hecho eso, vamos, estoy flipando. Bueno, chavales, estamos en el mapa de Fearing Range, empuñando la AK-74 U, un arma de mis favoritas de este juego. Y es que ahora os pongo en situación porque no nos hemos puesto solo el helicóptero que habéis visto antes en la partida anterior, sino que ahora nos hemos puesto también el Hewitt, chavales. Ostras, 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 madre mía, me los he cargado los dos, increíble. ¿No? ¡Madre mía! Esa armada, madre mía la armada esa. Viene, 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 le mato, le mato, le reviento, vale, vale, me tengo que ir de aquí. Vale, no te escapes, vamos, vamos, esa es, DRJ, esa es. Bueno, chicos, lo que he dicho, os pongo en situación, me he puesto dos helicópteros, sí, dos helicópteros, el Hewitt, el helicóptero con artillero y luego me he puesto también el helicóptero de antes, así que vamos a ver qué podemos hacer. Ojo, que aquí hay mucha gente, me voy, adiós, adiós. Viene, 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 viene. Ah, te pensabas que estaba el agujerito, eh, campeón. Madre mía, madre mía, lo que ha faltado, a ver si que me mate, madre mía. Vale, matamos, pero ¿cuántas nos quedan? Nos quedará una ya, o sea, nos queda una para el Vsat, para el Blackbird. Por favor, esta es, esa es, tenemos el Blackbird, chicos, tenemos el Vsat, lo tiramos, una piña por aquí, que viene uno, a ver si le damos, vale, le hemos dado, pero no se ha muerto. Vale, ahora sí, tenemos el Hewitt, chicos, queremos el otro helicóptero también, lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Muérete, vale, se muere, nos queda una para el otro helicóptero, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Matamos a este, lo tenemos, tenemos el otro helicóptero, nos matan, me da igual, quiero tirar a todos, quiero tirar a todos, vamos allá, tiramos el Hewitt, chicos, lo tiramos. Ah, vale, no, hemos tirado el helicóptero tocho, vale, 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 vale. Chicos, queremos esto para Cold War, lo queremos, así que vamos a disfrutarlo y a ver si ojalá nos ponen esto porque, madre mía, pero moriros, ahí en el respawn, madre mía, madre mía, madre mía, la triple, la cual, madre mía, chaval, lo que nos estamos hinchando, increíble, increíble, increíble este helicóptero, por favor, solo pido que estén colguando esto, por favor, por favor, lo pido, por favor, que sea una racha así que reviente tanto, por Dios, es que mira, si no dejo de matar, si es que no dejo de matar, por favor, por favor, que pongan esto, tío, por favor, si es que no le falta usar ni los misiles, tío, si es que si no uso los misiles también me hincho, macho, es que es increíble, Dios mío, hasta a través de las paredes sí que me lo tienen ya, que es que es increíble, que me lo tienen, por Dios, voy a tirar el Higwee ahora, chicos, esta racha, chavales, sí que va a estar presente en el Black Ops Cold War, seguro, esperemos que reviente igual que ha reventado antes el helicóptero, porque es que, madre mía, madre mía, si es que todavía revienta, que da gusto, venga, ese por ahí, venga, ese por ahí también, vamos, 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 muévete, bien, el helicóptero, bien, madre mía, madre mía, me he estado hinchando mucho, bueno, tengo también, increíble, chavales, increíble la hecha de esta partida, pero qué está pasando, madre mía, mirad el lápiz, es que solo mía, eso lo mía, y me matan y se termina la partida, madre mía, chavales, increíble partida, nos hemos sacado un 45 a 3 en el marcador, increíble, os juro que de mis mejores partidas en este juego, o sea, en duelo por aquí por hacerme 45 bajas, no es tontería, eh, o sea, me podría haber hecho mal incluso si no me hubiesen matado, pero madre de mi vida, qué hinchada, chavales, esperemos, chicos, que tengamos este tipo de rachas en Black Ops Cold War en el Call of Duty 2020, porque increíble lo bien que me lo he pasado reventando a la peña, o sea, es que es increíble, chicos, me encanta, súper chulo. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, si queréis más Call of Duty Black Ops 1 y más Call of Duty en general, decidlo por los comentarios y darle un buen like a este vídeo, si no estás suscrito, suscríbete, porque ayuda una barbaridad. Nada más, chavales, un saludo, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!